¿Cómo arrancó esta intendencia en Madariaga? Con mucha energía, con muchas ganas, pero muy complicada. La situación, como en casi todas las comunas de la provincia de Buenos Aires, es una situación complicada en materia económica, en materia administrativa, pero con todas las ganas de arreglar los problemas que haya y encarar lo que nosotros propusimos en campaña para empezar a definirlo muy prontamente. ¿En la transición supiste realmente cuál era la situación de la municipalidad o antes porque también ha sido concejal? No, no, hemos descubierto un montón de cosas a partir del 10 de diciembre, que las estamos analizando, el objetivo es trabajar en eso. Hemos tenido algunas reuniones en la Ciudad de La Plata con el Ministro de Seguridad, con el Ministro de Economía por el tema económico. Tenemos una situación muy grave en materia económica en Madariaga, en cuanto a la deuda con proveedores, pero también la falta de fondos para poder encarar lo que es el pago de aguinaldos y sueldos. Pero bueno, se supone que la provincia va de alguna manera en forma extraordinaria a tratar de colaborar con cada uno de los municipios y sobre todo de aquellos que, como en nuestro caso, no venimos gobernando, sino que a partir del 10 de diciembre hubo un cambio de intendente y además un cambio de signo político. ¿Un signo político que cambió después de cuántos años? De más de 20 años, específicamente 20 años. ¿Realmente Madariaga decidió cambiar? Decidió cambiar como pasó a nivel de la provincia y a nivel nacional. La gravedad que existe a nivel de la nación y en la provincia también se avizora en todo lo que son estas comunidades, ¿no? Pinamar, Madariaga y otras comunidades que han cambiado de signo político. Hemos visto trabajar y estar mucho apoyando la gestión de Martín Lleza. ¿Ya están hablando de este turismo regional? No solamente yo lo apoyo a él, sino que él también nos está apoyando a nosotros. Esto tiene que ser una complementaridad entre ambos municipios, ¿no? Hemos entendido con Martín que no hay desarrollo, sino hay un desarrollo integral de la zona, Pinamar y Madariaga. Que a Pinamar le vaya bien esta temporada implica que a los madragenses le vaya bien, por todo el caudal humano que nosotros volcamos en Pinamar. Pero como también nosotros hemos propuesto una revolución en materia turística en Madariaga, y para eso tiene que ver la complementaridad, mar y campo. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo y sobre todo para la época invernal. Implica que también trabajemos junto con Madariaga, ¿no? Ofrecer cosas que en todo caso un turista en época invernal obviamente no tiene muchas más iniciativas o prioridades para venir a Pinamar. Entonces tenemos que estar ahí los madriagenses. Darle más opciones. Darle opciones, juntamente con la costa, juntamente con Villa Géser y con General Lavalle también. ¡Gracias!